Tengo a la nena aquí en la guardería y estoy recibiendo los beneficios de ellos desde el año pasado a través de la pandemia. La verdad que sí nos ha ayudado bastante, por lo menos a mí que soy trabajadora independiente, trabajo por mis medios, entonces sí me ha venido a ayudar bastante en la alimentación para mí, para la nena. La verdad que es una bendición para la familia, doy gracias a la ayuda que nos están brindando, porque pues sí lo necesitamos. Y muy agradecidos, muy agradecidos primero con Dios y con el proyecto. Tengo aquí inscrita mi nena en preescolar 3. Me siento muy contenta y muy agradecida primeramente con Dios, segundo con la guardería, con SOSEP, con el gobierno de Guatemala por la oportunidad. Que nos dan de tener aquí a los nenes y con la bolsa que nos dan de beneficio, tanto para mí como para muchas, muchas familias que representamos aquí a los nenes. La verdad que los tenemos inscritos y en realidad son unos víveres que caen de mucha adquisición para la casa. Por medio de un mensajito nos mandan también tareas para que ellos también estando en la casa no estén aburridos y puedan aprender o seguir aprendiendo. Ahorita que no están asistiendo a la guardería.